Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. México y Estados Unidos refrendaron la asociación estratégica y su buena vecindad durante la visita oficial que realizó este martes el presidente Enrique Peña Nieto por Washington, que lo llevó a encontrarse con su homólogo Barack Obama. Durante el encuentro privado llevado a cabo en la oficina oval de la Casa Blanca y más tarde acompañados de sus respectivos gabinetes, los mandatarios revisaron los temas de la agenda bilateral, seguridad fronteriza, migración e intercambio comercial. El caso Ayotzinapa mereció un respaldo del presidente norteamericano a las investigaciones que lleva a cabo la PGR para resolverlo. Nuestro compromiso es ser amigo y supporter de México en sus esfuerzos para eliminar la scourge de violencia y las drogas carteles que son responsables por tanta tragedia dentro de México. Y queremos ser un buen partner en ese proceso, recognizing that ultimately it will be up to Mexico and its law enforcement to carry out the key decisions that need to be made. En este tema de la seguridad ha habido colaboración, ha habido intercambio de información y apoyo logístico para hacer nuestra labor en materia de seguridad. Sin embargo, ha habido aquí un claro ofrecimiento para seguir apoyando y respaldando estas acciones que nos permitan ser mucho más contundentes y eficaces en el combate a la inseguridad y sobre todo en el combate al crimen organizado. Peña Nieto reconoció de manera personal, ya que ya lo había hecho vía telefónica, la acción ejecutiva emprendida por la administración de Obama en materia migratoria, que podrá beneficiar a alrededor de 4 millones de mexicanos. Un asunto que tendrá además un compromiso de apoyo por parte de nuestro país. Pero también aquí México reconoce y acompaña el esfuerzo para que esta medida, que sin duda traerá importantes beneficios a migrantes que están en los Estados Unidos, no genere desinformación o abuso incluso de organizaciones criminales dedicadas al trata de personas y aliente también una migración que no se podrá ver beneficiada con las medidas que anunció el presidente Obama. En un ambiente cálido que contrastó con el frío intenso que se registraba en la capital de los Estados Unidos, producto de la primera nevada del año, ambos personajes coincidieron en que la relación entre los dos países atraviesa uno de sus mejores momentos y se sostiene con base en la amistad, la cordialidad, el respeto mutuo y el interés compartido para lograr prosperidad para sus respectivas poblaciones. He congratulado al presidente Peña Nieto por algunas de sus reformas estructurales que creo que se deslizarán incluso más el potencial enorme de la economía mexicana. En temas de la agenda global, los dos presidentes dialogaron sobre lo que calificó Peña Nieto como audaz acuerdo de Estados Unidos con Cuba para normalizar sus relaciones diplomáticas. México será un incansable promotor de la buena vecindad y de la buena relación entre vecinos y es el caso particularmente de Estados Unidos y de Cuba que son dos países vecinos en el norte y en el Caribe. La comitiva del presidente de México estuvo compuesta por los secretarios de Gobernación, Hacienda, Comunicaciones y Transportes, Economía, el titular del Cisen y el Procurador General de la República, además el jefe de la oficina de la presidencia, Aurelio Nuño. Por Estados Unidos asistieron los secretarios de Estado John Kerry y de Seguridad Interior G. Johnson, así como el jefe del gabinete de la Casa Blanca, Dennis McDonough, entre otros. Peña Nieto firmó el libro de visitantes distinguidos de la Casa Blanca y la Casa Blair, esta última el lugar de descanso de los dignatarios extranjeros. Antes de regresar a México, el jefe del Ejecutivo visitó el memorial de guerra del cementerio Arlington en Virginia, donde colocó una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. Con información de Enrique Sánchez. Vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!